Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Bueno, como dice el título de esta noticia, Hamilton y Bottas no quieren orden a este equipo. Los dos pilotos de la escudería alemana afirman que podrán comportarse de forma correcta en la pista sin afectar a los intereses del equipo alemán y bueno, espero que la relación entre estos dos no sea mala como lo fue la relación en las tres últimas temporadas en que Mercedes salió campeón en la Fórmula 1. Bueno, espero que esa relación, espero que no sea así la relación con Hamilton como lo fue con Roswell las tres últimas temporadas y bueno, les deseo suerte a estos pilotos para la carrera de Sochi y bueno, espero que la relación entre Bottas y Hamilton no sea mala como la que fue con la del piloto inglés con Rosberg y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifera, chao.